En mi vivienda todo de miércoles para jueves es un asediamiento terrible que si me muevo para la tienda con mis niños y van atrás de mí. Si me muevo a donde tenga que irme, si casualmente tuviera que ir al hospital con un niño mío, ellos van ahí pegados, pegaditos a mí. Están violando el artículo 20 de los derechos humanos porque ellos no quieren que ningún opositor se reúne en mi vivienda pacífica, en reuniones pacíficas. Ellos no quieren porque no les da la gana a ellos. Pero además de eso, yo soy dama de blanco también. De sábado para domingo es un asediamiento igual. No miran que ando con niños, no, ellos no miran nada. Incluso este domingo cuando fui detenida y trasladada a la Seguridad del Estado aquí en Vanez, el agente que iba al lado mío se iba bien pegadito a mí, que se le podía sentir hasta la respiración. Y le dije que se separara de mí, que yo tenía un solo esposo y se encontraba en mi casa en el nuevo Vanez. Y me sacó una esposa para ponérmela, sin yo manifestarme, pacíficamente detenida, iba detenida. Cuando me subieron para el Departamento de Seguridad del Estado, te lo dije a los de enfrentamiento, Roy Lang. Discutí con él, tuve unas palabras y le dije que yo no quería hablar con ninguno de ellos por lo que me habían hecho el 25 de abril. La violación que cometieron de violar mi vivienda con mis niños presentes, dar golpes, maltratos y demás. Y descomiso de varios bienes míos. Y descomiso de varios bienes míos.